Soy el doctor Daniel Vargas y los estoy invitando a que nos acompañen en estas jornadas médicas unidos creando conciencia social AC, fomentando conciencia social. Estamos ahorita aquí en este lugar que se llama Santa María. Tenguistengo. Tenguistengo. Y estoy con la señora Rosenda que es una de mis pacientes que se está aplicando células madre de origen vegetal. Lo primero que tengo que preguntar antes de cualquier cosa es ¿Las células madre que le estoy aplicando a usted son un fraude o sí le están sirviendo realmente? Sí, me están sirviendo muy bien porque yo ya no podía caminar, me dolía la cintura, la cabeza. Bueno, no puedo decir que no me dolía. Ahora gracias a usted, bueno a la fundación, me siento súper bien y espero seguir más adelante mejor. Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. La señora Rosenda se está atendiendo ya que tenía problemas en los riñones y gracias a la asociación que nos hizo favor de invitarnos aquí a ayudar y apoyar a más gente. Lo estamos haciendo. Recuerden ustedes que también la fundación LID Alas con Corazón está empezando a trabajar para todos ustedes y empezar a ayudar a más gente. Vamos a requerir más adelante de su colaboración. Espero nos apoyen cuando de alguna manera se las solicitemos. Ya veremos de qué manera para que esta forma de ayudar siga funcionando. Células Madre de Origen Vegetal tiene resultados. Agradezco la plataforma de Mosh que nos permite estar transmitiendo nuestro programa y estar dando testimonios de pacientes. Muchas gracias, señora Rosy. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a la fundación. Y también a Unidos Creando Conciencia Social AC. Gracias.